Gente, en este vídeo vamos a hablar de las primeras declaraciones de Koeman tras su ratificación en el banquillo del Barcelona de cara a la próxima temporada. Vamos a ver una emotiva y bonita noticia sobre Leo Messi y veremos también cómo Laporta ha sorprendido absolutamente a todo el mundo, a la prensa y a la afición del FC Barcelona. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos con 4 noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación chicos, analizar la primera noticia y antes de entrar en el tema Messi vamos a ver qué es lo que ha dicho Koeman tras ser ratificado por Laporta en el banquillo del Barça. Ha terminado por fin un episodio muy preocupante para Ronald Koeman en el FC Barcelona, este jueves John Laporta confirmó que el neerlandés seguirá al mando del banquillo azulgrana la próxima temporada, después de distintos rumores que le ubicaban fuera del equipo tras el fatídico final de curso de los culés en la liga. El club le ha transmitido su entera confianza y de hecho Laporta se ha disculpado por las incomodidades que pudieron ocasionar las acciones de la entidad azulgrana en los últimos días con respecto a su continuidad. El Barça ha rectificado su posición y reafirmado que es Koeman el indicado para llevar las riendas del equipo que espera tener muchos cambios en los próximos meses. Ahora el entrenador neerlandés está mucho más aliviado, según el mismo ha confesado en un mensaje en sus redes sociales, la tranquilidad no es solo por él y su trabajo sino por sus jugadores y miembros del staff que ya podrán preparar la próxima temporada dijo lo siguiente, me alivia decir que mis jugadores y mi staff pueden concentrarse ahora por completo en la nueva temporada, escribió Koeman. El de Van Damme también agradeció a John Laporta y al club por su decisión y por acabar la tormenta que había vivido el club por completo en las últimas semanas. Dijo lo siguiente, las últimas semanas han sido intensas, pero me alegro de que el presidente me haya dado su apoyo y se haya restablecido la calma. El objetivo de todos en el club es el mismo, construir un Barça ganador y lograr éxitos. Así pues, Koeman termina su pequeña crisis que vivió en el Barcelona en los últimos días, en la que su imagen estuvo más discutida que nunca y se vio sin el respaldo del club. Cuando más lo necesitaba, Laporta ya había confirmado lo siguiente, las conversaciones han sido muy francas y directas. ¿Era necesario este periodo para conocernos? Quiero destacar el comportamiento impecable de nuestro entrenador. Hemos comprobado que es un gran profesional, hemos solucionado algunas divergencias y hemos decidido que es lo mejor para Koeman y para el Barça. Hemos puesto el 1 en la quiniela. Y es que aquí podéis ver la publicación de Koeman en redes sociales, en inglés, en español y en holandés. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Vamos ahora a hablar chicos de una maravillosa noticia de Leo Messi. Gary Medel y Lionel Messi olvidaron el encontronazo sucedido durante el partido por el tercer lugar de la Copa América 2019, en el cual se empujaron y se insultaron. Ayer, tras una breve charla posterior al encuentro entre Argentina y Chile, que terminó con un resultado de 1-1, ambos jugadores hicieron las paces y compartieron una imagen juntos en redes sociales. Messi y Medel, apodado como el pitbull, se enfrentaron 6 veces en partidos con sus selecciones. En los últimos años, Chile ha sido una barrera para el albiceleste, frustrando sus posibilidades de ganar las Copas América en las finales de 2015 y 2016, que se decidieron en la tanda de penaltis. Los duelos personales entre ambos siempre fueron ásperos, ya que el chileno no dudó en mostrar su dureza a la hora de marcar al crack argentino. El peor enfrentamiento tuvo lugar durante el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019, en el cual Medel fue a por Messi con algunas acciones bruscas, lo que desencadenó una serie de insultos y empujones. El árbitro paraguayo, Mario Díaz de Vivar, tomó la decisión de mostrarles a ambos la tarjeta roja. Sin Messi, la selección argentina perdió contundencia, pero logró imponerse 2-1 y asegurar el tercer puesto en el campeonato. Ayer, el clima en el estadio Unión de Santiago del Estero fue diferente. Durante el partido, ambos jugadores mantuvieron un duelo leal y amistoso, dejando atrás el encontronazo que tuvieron en aquella Copa América. Al final del partido, se buscaron en el túnel de vestuarios para saludarse e intercambiar las camisetas. Medel le pidió a Messi su camiseta para su hijo Danilo y de este modo hicieron las paces. Y es que aquí podéis ver esta foto, por tanto maravillosa noticia, de Messi y Medel. Vamos ahora chicos a hablar del fichaje sorpresa de Joan Laporta. Maite Laporta, hermana del presidente Joan Laporta, ha sido contratada por el Barcelona para ser la máxima responsable del área de inclusión y diversidad de la entidad. Tal y como señala Marca, una decisión que de acuerdo a citado medio, ha llegado después de que la nueva junta directiva cambiase el código ético del club, que databa del año 2010, en el escrito quedaba redactado que iba contra el código ético de la entidad, contratar laboralmente o mercantilmente parientes hasta un cuarto grado de consanguinidad o afinidad, ya sea personalmente o a través de sociedades en las que participe o trabaje. Esto hubiera imposibilitado la contratación de Maite Laporta, pero dichas normas fueron modificadas el pasado 31 de mayo para adecuarlas a los decretos de la Generalitat de Cataluña. Ahora el escrito recoge que va contra dicho código contratar laboralmente o mercantilmente parientes, ascendientes o descendientes, ya sea personalmente o a través de sociedades en que participen o trabajen, salvo que la solvencia profesional de la persona a contratar, así como sus méritos y condiciones, estén contrastadas y justifiquen la convivencia objetiva de contratar a aquella persona en lugar de otra, una ligera diferencia que permite que no haya ningún problema en cuanto a esta contratación. Por tanto, Laporta que ficha hasta su hermana para el Barcelona, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y es que Laporta no deja de sorprender, incluso cuando tiene que rectificar y pedir disculpas. Este jueves el presidente anunció que Koeman continuaría al mando del banquillo del Barça por una temporada más para cumplir su contrato, después de toda la presión e incertidumbre de las últimas semanas y la posibilidad, que siempre estuvo latente, de que el neerlandés se viera obligado a hacer sus maletas y abandonar el club de sus sueños porque su trabajo en la 2020-2021 no había convencido. Sin embargo, el club, como decimos, le ha dado un voto de confianza y están convencidos ahora sí de que puede liderar al Barça en la campaña en la que esperan muchos cambios con el objetivo de que el equipo vuelva a ser competitivo. Eso no quita en ningún caso que fueron semanas muy duras para Koeman y que quedó en discusión la postura del club para tratar a una de sus grandes leyendas que fue el culpable de la primera Copa de Europa de los Blaurana en 1992. Fue una situación que recordó a cómo se han manejado las cosas en los últimos años en Can Barça con José María Bartomeu como máximo mandatario. Sin embargo, ahora hay una gran diferencia. La directiva del club, encabezada por Laporta, ha sabido rectificar, disculparse en privado y frente a las cámaras para limpiar las perezas y buscar en cualquier caso el bien para el equipo que es al final del día el gran objetivo de Koeman, Laporta, la directiva y todo el club. En las declaraciones del máximo mandatario azulgrana hay varias frases clave que demuestran un cambio profundo en el modus operandi del Barça. Laporta reconoció que no había calibrado bien la dimensión mediática que pudo ocasionar las acciones del club en las últimas semanas así como que en algún momento dijo, nos hemos sentido desbordados y ha generado alguna incomodidad por lo que le había dicho a Koeman que lo sentía y le ratificó su confianza plena en su trabajo. El Barça ha sabido rectificar y con una actitud de completa humildad reconocer que se pudieron hacer mejor las cosas para no crear una incomodidad para el héroe de Wembley, una figura histórica para el club que todavía puede generar cambios positivos en el primer equipo y que siempre ha estado dispuesto a dar lo mejor para seguir en el club. En tiempos anteriores una situación así no hubiese ocurrido y la gran prueba de ello ha sido como salieron Ernesto Valverde y Quique Setién aunque con situaciones muy diferentes. En cualquier caso esta actitud de Laporta y la directiva con Koeman habla de un cambio en el Barça que beneficia muchísimo al club y que en definitiva busca que no hayan incomodidades para trabajar. Por tanto chicos, gran actitud de Laporta al frente del Barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante ¡Hasta la próxima!